La Liguilla es presentada por Walmart. Estamos en vivo y directo con los libres y locos ahí, apoyando a su equipo, a Tigres, al actual campeón del fútbol mexicano. Y yo me pregunto si los títulos no, entonces, ¿qué lo hace? Porque hoy decimos Tigres el más ganador de la última década con los grandes, Fumas, Nado. Y entonces, bueno, eso lo vamos a definir hoy en esta prea presentada por Metro Baychimobu. Y este hombre es legendario, es uno de los pilares de seguridad a un equipo. Cuando quizás, ahí está el patón Guzmán y ahí está André Pierre Guignac, el mejor extranjero de las últimas tres décadas. Sí, puede ser. Hay muchos que ya lo ponen ahí. Quizás uno de los top tres en toda la historia del fútbol mexicano. Un francés que vino a revolucionar el fútbol mexicano y también a Tigres, con quien vamos directamente a la cancha. Ahí está Diego y Quiquín.